¡Suscríbete al canal! Y en hipócrita, andas con el cielo simplemente para que no te nominen y según tú estás orgulloso para eso o de eso. Mira bebé, la neta, además de todo eso, eres bien clasista. Eres una persona que no ha sufrido nada, que no ha aportado nada a la casa por esa parte. Sí, la verdad la mayoría de las cosas que le dijo Wendy, sí. Y muchos dicen, no, es que se pasó de lanza, es que no. Pero no dijo mentiras. Nunca vi algo que fuera mentira. Es lo mismo que le dice Bárbara a Apio. Y es lo mismo, porque todos lo saben. Otra cosa es que Apio también se tuvo que salir a defender porque tampoco no te vas a dejar. Agarró, señala a Wendy y le dice, es que tú te pones así porque eres mala copa, yo nunca he hecho eso. Y yo estoy haciendo mi estrategia y no sé qué tanto. También es muy válido hacer tu estrategia. Otra cosa es que te tengan que decir las verdades. Y primeramente Apio le dice, ¿y por qué estás diciendo las cosas ahorita? Entonces, ¿cuándo? Porque sí chicos, eso les se trata. La producción le atendió una trampa a Wendy y le subí el video. Les dije, van a querer dejar mala Wendy dándole mucho alcohol. Y muchos pusieron en los comentarios, no es cierta, no es cierta. Es una teoría. No, ¿cuál teoría? Fue literalmente esto. Pero lo que no se dio cuenta la producción que se le iba a ir a Apio. La producción pensó que se le iba a ir a Barbie y otra persona no. Se le tenía que ir a un infierno. Porque ese show, eso es dinero. Eso genera. Y le salió el tiro por la culata a la producción porque quisieron dejar más mala a Wendy. Pero Apio fue el único que quedó mal porque ya nadie le cree. Y aunque ustedes digan, ay, no, es que nunca dijo nada malo a Apio. Así son las cosas. No pensé que era mala. Sí, sí, yo soy la mala. Vamos, vamos. Cosas malas. Y o sea, yo sé que también Wendy se pasó. Y lo admito. Hay que admitirlo. Wendy se pasa cuando toma, cuando bebe y le dice cosas a Nicola también. Pero o sea, alguien le tiene que decir esto a Apio. No estarse como los chicos que a veces se esconden bien harto y no le dicen nada a Apio. Simplemente lo hacen por atrás. Y aquí es cuando le dice a Barbie que ellas son las únicas personas. Bueno, también Nicola. Que han sufrido por un taco. La diferencia entre Nicola es que Nicola pues sí tuvo una familia con dinero. Que no la apoyaban pero que al final de cuentas algunas veces o varias veces les daban algo. Y Wendy sí salió de la nada. Y todavía con los problemas que sufrió es la gran diferencia que tiene entre todos. Aparte de que Barbie también viene de eso. Suscríbete, comparte, dale like. Nos veremos. Chao, chao.